Por favor, que lleve la identificación. Genial, hay una señal fuerte por ahí. A moverse. La señal se está moviendo. Harry la llevará encima. ¡Ah! Fui un capullo con Harry cuando llevaba el traje. Tengo que encontrarlo, disculparme e intentar llegar hasta él. Me estoy acercando, colega. ¡Aguanta! La ayuda va de camino. Te quitaremos esa cosa y trabajaré con tu padre y el Dr. Connors para curarte, como sea. La señal ya no se mueve. ¡Quédate ahí, colega! Vamos a triangular mejor su posición. Debe de estar bajo ese paso elevado. ¿Qué es todo esto? Harry, ¿estás aquí? Mierda, es la identificación. Aunque puede que aún siga por aquí. Sé que me escucharás si logro llegar hasta él. Sí, ahí estás. Harry, ¿qué has hecho? Eh, Harry, ¿puedes oírme? Escucha, encontraremos una cura. Algo mejor. No, 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 ¡eh! No, 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 tal. ¿Qué? ¡Harris, ¿quéiedad! Tú no eres el Mikano? ¡Ha! ¡No, no! ¡Ah! Te t dummes de tener ese héxito de fuerza de ese Dios. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Más! ¿Gary ha transformado a esta gente en silbionte? ¡Esto es horrible! ¿Cómo los detengo sin hacerles daño? ¡Creo que he liberado a uno de ellos! ¡Manten la calma! ¡No te vuelvas! ¡No te pasará nada! ¡Estas cosas son despejadas! ¡Necesitaré ayuda de Miles! Contestador de Miles, dime algo bueno. ¡Miles! ¡Hay un problema con Harry! ¡Vuelve a tener el traje y le ha cambiado! ¡Está transformando a la gente en simbiontes! ¡Me las voy apañando! ¡Pero es como el juego de aplastar stoppots! ¡Hay que encontrar una forma mejor de sacarle estas cosas a la gente! ¡Llámame! ¡Debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que peore la cosa! ¡No! ¡No! ¿Seguro que está bien? Miles, necesito ayuda con estos bichos. He visto tus mensajes. Lo siento, he estado buscando a mi madre. ¿Sabes que Craig venga muerto? ¿Qué? No. ¿Crees que fue Harry? Puede. Seguramente. Tenemos que detenerlo. Vale. Tengo una idea. Cuando estabas bajo su influencia, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevárnosla por ahí. No, pero tengo una app de mezclas en mi móvil. Puedo recrear los elementos sónicos de la campana para usarlos contra Harry y su ejército. ¡Muchante! Me alegra que estudiaras tecnología musical. Podrías compartir tu opinión con la junta de selección de la universidad. ¿Qué pasa, Ganky? Por fin. Tu madre y yo... Estábamos buscándote. Y yo te buscaba a ti. Te mandé un mensaje. Estoy bien. Pues no lo he recibido porque estaba en el metro buscándote. Menos mal que estás bien. Voy a llevar a tu madre a casa. ¿Nos vemos allí? Tengo que ocuparme de algo antes, pero iré en cuanto pueda. Tengo que ocuparme de algo antes. Mejor que vaya al astillero y empiece a grabar sonidos. Vale. Usaré el sonido de la campana de Kraven. ¿Qué sonido podría usar por aquí? ¡Perfecto! La misma forma que la campana de Kraven, aunque una décima parte de su tamaño. Menuda cámara de eco. Podría ser útil. ¿Y cómo voy a llevar la campana al hangar? Ese contenedor tiene buena pinta. Si lo dejo caer, resonará de lo lindo. ¡Vamos! 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 Sí. Grabado. ¡Mala! ¡Simbiontes! ¿Cómo han llegado tan rápido? Siento el puñetazo, pero no te levantes hasta que termine Piz tenía razón, son superbrutos Que no se me olvide que dentro hay gente Acabaré esta mezcla antes de que lleguen más Ahora a tocar la campana Ahí está el motor, pero sin energía Vamos allá Sí, super eco grabado Falta poco Necesito algo potente de baja frecuencia Con ritmo Algo como... Las palas de un helicóptero Tengo que subir ahí Tengo que acercarme al rotor Sí, ya está ¡Oh, no! ¡Viene más! ¿Pero de dónde sale? ¡Spiderman! ¡Los simbiontes me han seguido! ¡Necesito ayuda! Voy para allá ¿Tienes tus paridos? Sí, ahora necesito averiguar cómo usarlos como arma Tengo un plan para eso Nos vemos pronto ¡Los simbiontes me han seguido! 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 ¡Venga, Pete! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, que me he perdido! ¡Qué gracioso! Te mandaré estos sonidos. Con suerte, esto. ¡Venga, rápido! ¡Ve! ¡Hala! ¡Funciona! ¡Bien hecho, Mike! ¡Ahora salvemos a esa gente! ¡Buen trabajo! ¡En equipo! ¡Ahora salvemos a ese campo! ¡No! ¡Ah! ¡Conseguido! He dejado mi ubicación a los sanitarios. Se encargarán de esta gente. Bien pensado. El metro está fastidiado. Tren atascado del todo. Pringue raro en las ventanas. ¿Ganky? Me con placer. No nos guantamos. ¡Ganky! ¡Vamos para allá! ¡Genial! Ven aquí, mijo. Te quiero. ¡Y yo a ti! ¿Por qué hace Harry esto? ¿Por qué crea estos... bichos? No creo que sea cosa de Harry. Al menos no del Harry que conozco. Entonces, ¿es el simbionte? Sí. No soy ningún experto, pero diría que está intentando hacerse un nuevo hogar. Harry. ¡No! 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 ¿Dónde está? Ya lo buscaremos Ahora hay que salvar a tu madre y a Ganky ¡Ten cuidado! Harry parecía muy distinto a ti cuando llevabas el traje Creo que si no me hubieras salvado, yo también habría acabado así Tengo que ver cómo están Ganky y mamá No responden, tenemos que ir allí ¡Lo haremos! ¡En cuanto despejemos la zona! Se convierten en uno de esos bichos ¡No pienses en eso! ¡Vamos a plantarles cara a Ganky! ¡Ha funcionado! ¡Spiderman! ¡Eres tú! Sí, están atascadas Hay que apartar estos farcillos ¡No esté prisa! Todos estos farcillos están vivos Y conectados Tiene que haber un nervio central ¡Premio! Toquemos la fibra ¡Se retira! Pero no basta Siguen intentando entrar en los trenes Tiene que haber otro grupo de nervios por aquí ¡Ostras! Demasiado grande para un solo impacto sónico ¿Podemos encadenar varios? Necesitarán tiempo para sincronizarse ¿Cuánto tiempo necesitas? Tío, ¿has oído eso? ¿Cuánto tiempo más? ¿Un minuto? Quizá un poco más Ten alerta a tu sentido arécnico Podría liarse una buena A esas cosas no les mola qué creemos No hagas nada Muy bien ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡Beef! ¡Estás cerca del corazón! ¡Muy buena! ¡Genial! ¿Quieres ayuda? ¡Se están acercando a las armas! ¡Se están disparando cosas! ¡Lo sé! ¡Sigue moviéndote! ¡Eso! ¡Mantén el impulso! ¡Ya! ¡Ya casi! ¡Solo hay que sincronizar uno más! ¡Maias! ¡Puedes! ¡Petáculos por las ventanas! ¡Llevan a la... ¡Aguantad! ¡Os vemos! ¡Vosotros podéis! ¡Sigue! ¡Solo un poco más! ¡Unos pocos segundos más! ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Vamos con Ganky y tu madre! ¡Sigue a la policía! ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¡Seguí tu consejo! ¡Me he librado de unas cuantas cosas! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué mal todo! ¡Cree que iba a palmarla! ¡Me ha pasado la vida por delante de los ojos! ¡Estás bien! ¡Aquella vez que fuimos al minigolf por mi cumpleaños y metí la bola con un solo golpe! ¡Fue porque hice trampa! ¡Sí! ¡La cogí y la solté en el agujero cuando no mirabas! ¡Tenías ocho años! La verdad, no me gustaban los bocatas que traías para comer, pero... ...te los cambiaba porque sabía que te gustaba el banchán de mi madre. Estoy saliendo con alguien. Se llama Andy. ¡Es genial! ¡No me mates! ¡Se me ha ocurrido una secuela de Speed Noonagon! ¡Espera, espera! ¿Andy, la de química? ¡Es súper maja! Gracias por salvarnos. Siento haber estado tan liado. Me esforzaré. Sacaré tiempo para vernos. Ten cuidado. Ganky. Volvamos a casa. Te prepararé algo rico para cenar. Siguiente paso. Encontrar a Harry. Yo iré al sur. ¡Yo al norte! Mientras busco a Harry, debería comprobar un par de cosas. El antaño epicentro del turismo de Nueva York ha sido el escenario de una carnicería. A menos que hayan estado viviendo en una cueva, habrán visto las fotos de Times Square, donde Sergey Kravinov, conocido como Kraven, el líder de los cazadores, ha sido asesinado de forma brutal por un monstruoso atacante desconocido. Lo más interesante que hemos podido saber de esta catástrofe. El horrible mastodonte, tras el homicidio, llevaba el mismísimo logotipo de la araña que suele llevar Spiderman. El día que profeticé y que tanto temía, por fin ha llegado. Es posible que Spiderman se haya transformado en una criatura implacable, capaz de niveles apocalípticos de destrucción. Este es el resultado de dejar un poder así, sin la debida supervisión. Estoy seguro de que si finalmente se trata de Spiderman, es probable que haya preparado una lista con la gente que le haya plantado cara. Y ahora, queridos oyentes, he de asumir que estoy en esa lista. Si ese animal decide cumplir su venganza conmigo, que mi historia les sirva de lección. Que mi vida no se pierda en vano. Reunámonos y plantemos cara a esos formidables poderes de una vez por todas. Pero hasta que llegue ese día, seguiré luchando a su lado. Por el bien de nuestra gente y el de nuestra nación.